Bueno, y estamos acá en Capital Federal, en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con esta marcha multitudinaria. Te pido por favor que compartas este video, compartido, visualizado, y un día tan clave como hoy, los medios como siempre brisan por su ausencia. Acá está gente de todas las provincias, esto es un encuentro nacional reclamando y pidiendo por la universidad pública, por la educación que peligra. Yo te voy a mostrar la cantidad de gente que hay acá, te pido por que compartas y viralices este video. Compartí y viralizá, compartí y viralizá. La lluvia, el frío no detiene al pueblo que está acá en las calles. Los compañeros de toda la provincia de Buenos Aires, también estaba gente de Córdoba hablando recién, de Mendoza. Se han venido desde muy lejos para defender la universidad pública, para decir basta a este gobierno neoliberal de ajuste. Son cientos y cientos de personas, miles. Ni el frío ni la lluvia nos detiene para reclamar los derechos. siguen llegando personas de todas partes. Yo te pido que viralices este video, que lo compartas, porque esto no sale en ningún medio. con cuadras y cuadras y cuadras de gola, mienten. Ahora vamos a llegar a donde está la mayor concentración de personas. La lluvia no detiene al pueblo que está repodrido de este gobierno neoliberal. El dólar a 43 pesos, no tienen vergüenza y no tienen perdón. Acá están todos los estudiantes. Compartí y viralizá, por favor, este video. Les mostré la cantidad de personas. Es impresionante. Bajo la lluvia, bajo el frío. El pueblo está diciendo basta. El reclamo de inicio es educación. Es educación. Pero se suma la situación terrible que estamos viviendo hoy por hoy con un dólar a 43 pesos. Y los responsables no dan la cara y siguen diciendo cualquier babada para justificar si la gente se está cagando de hambre. Acá están los estudiantes. De todas las provincias. Bajo la lluvia, con frío. Existiendo y sirviendo. Educación pública y gratuita. Y también condiciones en la infraestructura de los colegios que se caen a pedazos. Se me complica, perdóname, porque estamos bajo una tormenta. Pero ni la tormenta, ni la tormenta, Mauricio Macri, no va a parar. Para que te vaya, Mauricio Macri, de una vez. Cientos de miles de estudiantes, de trabajadores. Compartí, viralizá, por favor, este video. Perdón, que se me moja el celular, hago lo que puedo. Y ahí vamos. Estudiantes de todas las provincias reclamando por educación pública y gratuita. El pueblo está en la calle porque está podrido Mauricio Macri. Está cansado Mauricio Macri. Este es el pueblo. Este es el pueblo. No importa que llueva, no importa que caigan rayos, nada. Lo único importante acá es que den la cara, que se hagan cargo de la situación en la que tiene el pueblo. Miren, las cuadras son interminables. Yo les mostré como 10 o 15 cuadras. Pero hay más y más personas y esto no sale en ningún lado. Así que te pido que los talices, que los compartas, como siempre. me estoy empapando. No me importa nada. Nada. Cuadras, cuadras, miles y miles de personas cansadas, hartas. ¿Algo para decir, chicos, acá, para el vivo, por la educación? ¿Están pidiendo por la educación? Ahí está. Pero continúa esto. Continúa. La rubia peronista está en esta chopa. Pero no importa porque acá hay que estar en la calle diciéndole basta a este gobierno neoliberal que nos tiene ya asfixiados a todos y a todas. Una vergüenza lo que está pasando. Y la gente está podrida. Así que, mirá, acá vienen otras, otra cantidad de personas. Acá vemos que hay más. ¿Qué te trae hoy acá? Y defender la universidad, por eso de todas las cosas. ¿Y qué pensás de la situación del país? Y que se está yendo todo muy, muy, muy por atrás. O sea, no levanta, el país no levanta y la única forma de salir adelante es así, es reclamante. En la calle. Yo te convoco, yo te pido a vos que estás ahí en tu casa, por ahí en la comodidad de tu hogar, que te levantes, que vengas, que estés acá presente, que entre todos y todas, digamos, basta. Yo te voy a mostrar porque hay mucha más cantidad de personas acá. Compartí, viralizá este video. Esto que es lo que los medios te ocultan, lo que los medios no te muestran. Siguen empecinados en hablar pavadas. Las marchas de todos los días a las que nos hemos acostumbrado, pero esta vez ya el pueblo no da más. Compartí, viralizá este video. Compartí, viralizá este video. Compartí, viralizá este video. Acá, miles y miles y miles de estudiantes viviendo por educación pública. María Eugenia Vidal, que empece a la Universidad Solo para los Ricos. Esto es el pueblo, el pueblo que está cansado. Esta es la juventud, esta es la juventud. viviendo por educación pública, libre y gratuita, condiciones en los establecimientos. La universidad no es un privilegio, es un derecho para todos y todas. Contra las palabras de María Eugenia Vidal, que empieza solamente a la Universidad para los Ricos. Acá está el pueblo, los adolescentes, viviendo con parte, viralizá, que salgan todos lados. Es la verdad emocionante esto, porque por un lado es una situación de mierda que estamos viviendo todos y todas, a la que ya prácticamente nos hemos acostumbrado. Pero por otro lado, es una alegría ver cómo el pueblo está unido y el pueblo está cansado y el pueblo unido nunca, nunca va a ser vencido. Así que esto es lo que queremos mostrar. ¿Tienes mi profesor? Sí. Chau, nos vemos. Bueno, y acá... Hola, peronista. Hola. El pueblo sigue acá en la calle. Compartir, por favor, la libertad. Miren, yo les mostré cuadras, 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 cuadras y cuadras de personas y esto no cesa. Esta es la gente que está hinchada a las pelotas, así, perdón la expresión, que está harta y que no encuentra manera para que este gobierno dé la cara, dé respuesta, se haga cargo de la gran estafa, de cómo nos mintieron, de cómo le mintieron al pueblo. Este es un reclamo por educación pública, libre, gratuita, en condiciones. Pero también es un reclamo porque como todos y todas saben, hoy el dólar estuvo a 43 pesos. Elisa Carrió dijo, les recuerdo, Elisa Carrió dijo que no le miente a su electorado y que el dólar iba a estar a 23 pesos. Mirá, 43 pesos, 20 pesos más. Acá, y acá seguimos con más gente. Compartí, viralizá este video. Acá los chicos. El pueblo, como te muestro, está en la calle, está movilizado, está diciendo basta. Los medios, como siempre, brillan por su ausencia. y como siempre, por eso es nuestro deber viralizar esto. Vení, vení, reclamá, empoderáte. Necesitamos más gente en la calle, pidiendo, reclamando, diciendo basta. Ahora te voy a mostrar otra parte, porque son, concluyen todas las, todas las escuelas de acá de, de Plaza Congreso. concluyen y hay, yo no te puedo explicar la cantidad, pero fácil, habrá 100.000 personas. Con un día como hoy, con lluvia, con frío, estamos acá haciendo patria, reclamando por lo justo, reclamando por nuestros derechos, que pretenden arrebatarnos de esa manera despiadada. Así que yo te pido que si no te podés acercar acá a pedir, a reclamar, a exigir, que viralices esto. Que se vea cuál es el sentir del pueblo, del pueblo estafado, cansado, harto. Te muestro un poco más la marcha acá. recordaba que decían que proponían un cambio. Perdón mi look, hoy la rubia peronista está en esta bolsa, pero bueno. Y se corta la transmisión. Comenzamos con este problemito que nos cortan la transmisión para que esto no se vea, pero yo te lo voy a seguir mostrando en la medida de mis posibilidades te pido que viralices este video, que lo compartas, que vengas, que estés preparado.